Solos Otra Vez Hechos Pedazos Miedo A Flor De Piel Oferto Balazos Miro Al Cielo Solo Esperar Ruego Al Tiempo Todo Llegar Solos Otra Vez Pequeño Inocente Juegos De Niñez Difuso Inconsciente Cierro El Cuento Nadie Vela Lloro Al Viento Pido El Freno Y No, No Hay Personas Que Sientan No Hay Personas Que Entiendan Dadas La Vuelta A Mi Mundo Interior Y No, Y Es Que No Hayo Respuesta Solamente Sin Alma Cuerpos Sin Vida Que Buscan Dolor Es Mi Última Vez De Risas Forzadas Restos Del Ayer Palabras Marcadas Miro Al Cielo Todo Llegar Ruego Al Tiempo Solo Esperar Ruego Al Tiempo Solo Esperar Y No, No Hay Personas Que Sientan No Hay Personas Que Entiendan No Hay Personas Que Entiendan No Hay Personas Que Entiendan Dadas La Vuelta A Mi Mundo Interior Y No Hay Personas Que Entiendan Y No, Y No Hay Personas Que Entiendan Y No Hay Personas Que Entiendan Solo Mentes Sin Almas Cuerpos Sin Vida Que Buscan Dolor Y Es Difícil Decirlo Pero Yo Con Yo Mismo Mucho Mejor Sabe, sienta mal No quieras curar Y no, no hay personas que sientan No hay personas que entiendan Dadas la vuelta a mi mundo interior Y no, y es que no hay respuesta Solo mente sin alma Cuerpo sin vida que buscan dolor Y es difícil decirlo Pero yo con yo mismo mejor Y no, y es que no hay respuesta